Ya, a ver, yo es lo que digo y lo vuelvo a reiterar, toda la gente, toda la gente saca el filo del cuchillo cuando, cuando quiere y cuando no quiere, tiene las uñas metidas la persona, yo por eso yo tengo muchos desengaños, yo por eso yo no alquilo ninguna que me ayude en mi casa, porque tienen, cada persona que trabaja tiene sus costumbres, ahí las ocupa uno y salen hablando pestes de uno y a mí me vale pura verga, a mí me importa verga, por eso yo no alquilo a nadie, porque nadie, nadie es perfecto en la vida, yo por eso no alquilo a nadie, porque, porque no puedo, ahora si no las ocupa uno o si no se le sirven de uno, hablan de uno hasta por atrancar la puerta, tanto los hombres como las panochudas son un atajo de faldilludos, habladores y mitotteros y faldilludos, el que es hombre no echa tanta espumarajo, exactamente, y me vale verga a mí, la verdad que, toda la gente tiene su genio, tiene sus, tiene sus, tiene sus uñas metidas y está como, está como cuando se casa la, el, aquel hombre con aquella semilluda, no la conoce como usted de carácter, son más perras y más mendigas que la verga, pero a los hombres se les ve mal, mi hija, mamita, pues los hombres son hombres, pero son faldilludos y metiches, una mujer pues mi respeto, así son las mujeres y se respeta, pero un hombre, tú crees, tú crees, antes ni se veía eso, tú crees, no, no, y otra, la que le da a uno la apuñalada en la espalda, es la gente que le conoce a uno, los que están cerca, también, no, los que están cerca y todo, no, yo, 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 ya estoy quemado de espantos, a mí me vale verga, yo por eso, yo lo digo y lo vuelvo a reiterar, así es, aquí en este caso, yo no tengo la culpa de los problemas que hayan tenido atrás tiempos, la persona, a mí me vale verga, yo lo único que digo, que yo tengo que estar con los alegres del barranco y ya, lo demás, no me interesa comentar nada, a mí me vale verga, pues sí, tienes razón, no, pues yo me respeto y respeto para todas las personas, yo la verdad, soy una persona que yo, no me meto con nadie, la neta, no me gustan los problemas, la neta, la gente es faldilluda, los hombres son muy faldilludos, y mi respeto para todas las personas, si simplemente, para todas las personas que se cogen una puta y otro día lo sabe todo mundo, eso está hecho, son más, más, tienen más huevos las panochugas que los hombres ahorita, eso está hecho, son más huevos las panochugas que los hombres ahorita,